Música Nuestra actividad consistía en explicar a los alumnos del primero de la ESO parte de la religión, la cultura, la arquitectura, pintura y arquitectura egipcia y mediante un PowerPoint que hizo parte del grupo, junto con Imagen y una explicación que nosotros ya habíamos preparado desde antes, afianzarles un conocimiento que ellos ya habían preparado en clase. La actividad consistió en que unos alumnos del segundo de bachillerato vinieron a hacernos una introducción a Iguistu. Vamos a dar el contexto histórico porque lo principal es saber, como comentó, la cultura de la acrimión, la figura del faraón, que es lo más importante, la vida más grande de la muerte y nos vamos a centrar en la humificación, que es un proceso que da mucha atención, la arquitectura funeraria, vamos a ver las tumbas, los tres tipos de tumbas que hay, las mazabas, las tierras, el de los hilos de coger, la cultura de la arquitectura egipcia y por último una pequeña conclusión de todos estos acuerdos. Al rato de la historia de Baciu 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 Baciu, hubo tres tipos de construcciones que fueron la construcción. La primera era la mazabas. Ellos lo que hacían era, poner a... ...se encontraban los esclavos que eran considerados como objetos, luego estaba un pueblo llano, luego altos mandatarios y ya por último, arriba de todos estaba el faraón. ¿Se ven en este? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al faraón! Luego de eso, junto con la otra parte del grupo, intentamos que utilizaran esa información que nosotros les dimos en un juego. Un juego en el que tenían que responder preguntas sobre la información que nosotros les habíamos dado y según iban contestando, si lo respondía bien, iban avanzando e intentando alcanzar el objetivo que les pusimos. Luego ellos inventaron una actividad, era un juego, más bien dicho, en el que consistía en preguntas sobre esto y si tú acertabas, daban como pasabas a otra casilla y así hasta llegar a la meta. Vinieron unos chicos de segundo de bachillerato, en principio para darnos una charla y después nos prepararon una sorpresa que era un juego basado en las preguntas que habían hecho en el texto sobre esto. Iba de como que tú ibas avanzando en casillas y algunas casillas que eran más importantes, pues si las acertabas te iban una imagen. Al final teníamos que completar la imagen y adivinar la imagen que era. Si era un faraón, una pirámide, el juicio de Osiris... Después de haber visto todos los contenidos del arte egipcio y demás, nos hemos dado cuenta que estos chavales de primero de la ESO tenían un nivel muy avanzado de este tema y realmente nos ha sorprendido su actitud. Es decir, las ganas de participar, las ganas de divertirse e interaccionar con nosotros, que también somos de este centro, del mismo centro que ellos. Además de todo ello, nos ha servido mucho para el curso en el que estamos, que es segundo de bachillerato, donde hacemos muchísimas exposiciones. Entonces nos ha servido para hablar en público y demás. Y aparte, nos hemos dado cuenta de... hemos funcionado como profesores hacia ellos. Me pareció muy interesante porque era como una manera de aprender divirtiéndote y eso me gustó mucho. A mí me pareció muy interesante porque fue una manera entretenida y divertida de relacionarnos con gente más grande de nuestro instituto. A mí me pareció muy interesante porque fue una manera entretenida y divertida y divertida. que fue una manera entretenida y divertida y divertida.